... Aunque los agentes de seguridad que permanecen dentro del banco tratan de impedir que grabemos, nuestra cámara logró captar algunos segundos y nos permite mostrarle imágenes de cómo luce ahora la oficina que hasta hace 48 horas fue escenario del frustrado, pero a la vez más espectacular asalto visto en los últimos tiempos. Al final, todo terminó con una de las más exitosas incursiones policiales, sin pérdidas humanas por parte de los rehenes y con un delincuente abatido, que será tristemente recordado por unos cuantos durante algún corto tiempo. 1 y 45 de la tarde y la cuadra 6 del Girón Gamarra en la Victoria estaba abarrotada de gente que iba y venía de un lado a otro, haciendo compras navideñas. De pronto, el sonido de un disparo en el interior de esta agencia bancaria terminó de manera abrupta con la calma y convirtió el emporio comercial en una zona de crisis. La gente corría desconcertada. Miembros de la policía de todas las unidades llegaban en portatropas, patrulleros y motos. En el interior de la oficina, un airado sujeto obligaba a todos los que se encontraban dentro a tirarse en el piso con la cabeza abajo. Llevaba una capucha con la que se cubría el rostro y una pistola casera que tenía que cargar bala con bala, pues no contaba con caserina. En la otra mano, llevaba un maletín lleno de explosivos y en el pecho, adherido a su cuerpo, una bomba que él mismo había fabricado, que contaba con un dispositivo remoto, listo para hacerla estallar. 2 y 20 de la tarde, y las unidades especiales de la policía también llegan al lugar y comienzan a estudiar todas las posibilidades para poner fin a las intenciones del delincuente, cuyo rostro hasta ese momento nadie conocía. Solo unos pasos, justo frente a la oficina que fue tomada durante las 7 horas de terror, está ubicada otra oficina del Banco Continental que fue acondicionada como central de operaciones, donde la policía trabajaba junto a miembros de seguridad del propio banco con todos los planos para diseñar la estrategia que les permitió ingresar. Transcurría el tiempo y la tensión crecía. El secuestrador comenzó a hacer requerimientos de todo tipo. No hay viejo, pero podemos hablar, pues... Aló, dime. Dime. ¿Cuántas las siguientes cosas que vamos a traer? A ver. Espérate un ratito, espérate, espérate... Espérate, 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 espérate un ratito. Ya tengo que buscar un papel. Dale. Dale. ¿Traer qué cosa? ¿Cuántas esposas quieres? ¿Cuántas esposas quieres? ¿Cuántas esposas quieres? Ya a couple... Ya. ¿ミil kilómetros de viaje? ¿Ya, correcto? Ya, ¿qué más? En momentos las exigencias las hacía a través de comunicaciones telefónicas o deslizando papeles por debajo de la puerta del banco. ¿Cuánto es que el policía no va a atender a la puerta del banco? ¡No pasa nada! ¡Nadie pasa! Retiren todos los carros y los policías de las esquinas, si no voy a matar a un rehén. Tengo el control remoto, si suelto el botón o el control remoto la bomba va a detonar. Algunos rehenes se mostraban por momentos a través de los vidrios de las puertas de la entidad, solicitando ayuda, desesperados, rogando que la prensa deje de grabar y también, al parecer, por encargo del delincuente, pidiendo que la policía se retire. Van a ser los causantes de la muerte de la chica. Van a ser los causantes de la muerte de la chica. ¿No quiere ver a nadie? A partir de las 3 de la tarde, las llamadas telefónicas del ya molesto y al parecer desesperado asaltante se tornaban cada vez más agresivas. ¿Tú vas a traer dinero? Ya. ¿En las ventas cuantas? En el bicófilo, debe ser militar en la cuadra 7 de Gamarra. Cuadra 7 de Gamarra, ya. El piloto debe bajar y debe traer la moto hasta aquí. ¿Con el piloto vas a ir entonces, no? No, te estoy diciendo, tú vas a traer dinero, que el piloto va a traer la moto. El piloto va a traer la moto, correcto. No me va a perder la cuarentena, ya ve, ya ve, con el dinero estoy aquí. Justo uno de los pedidos realizados por el perturbado sujeto fue aprovechado por la policía para distraerlo. El helicóptero solicitado empezó a sobrevolar muy bajo, bastante cerca de la oficina bancaria, de manera que el ruido generado por la nave no dejara escuchar el fuerte sonido de la sierra eléctrica que justo en ese momento la policía utilizaba para cortar los barrotes de metal de una de las ventanas del costado de la oficina. 4 y 15 de la tarde. La expectativa se hacía cada vez mayor. Los familiares de los trabajadores y clientes que permanecían retenidos en el interior de la oficina clamaban por alguna noticia sobre ellos. Los francotiradores que habían ingresado por el pequeño forado que la policía había hecho en la ventana de la agencia bancaria estaban listos y a la espera de una señal. ¡Armón! 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 ¡Fal! 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 Está vivo, vivo, está, está respirando. Ya, ya, ya. No se ve la cara aún. De acá, de acá, de acá, de arriba. ¡Lleva de uno! No, 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 no. No, 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 no. No, este cuadro de escurrido es el primer herido. Ellos han herido los fighters. Ahí, diles que mueva, porque era la mejor. Oye, diles que mueva. Diles que mueva, diles que mueva. Y acá está la mejor afirmación que está por la vuelta que se pere en la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.